La política digital puntana logró una nueva distinción a nivel internacional. La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información le otorgó el primer premio a la iniciativa del Gobierno de San Luis, llamada Epidemiología Panorámica, en la categoría Salud, durante la reunión realizada hoy en Ginebra, Suiza. La cumbre es patrocinada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización de las Naciones Unidas. Epidemiología Panorámica es una política desarrollada por el Gobierno de la provincia a través de las plataformas Barrio Sin Dengue y Pueblo Sin Chagas. Mediante ambas plataformas se hace una vigilancia de los transmisores de enfermedades que pueden ocasionar epidemias. Con Barrio Sin Dengue se monitorea la presencia del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue, el zika y la chikungunya. La aplicación registra la presencia del insecto y sus larvas, en cacharros, pastizales y otros sitios. Pueblo Sin Chagas realiza la vigilancia de la vinchuca, vector de la enfermedad, registrando su presencia en zonas endémicas. Aunque San Luis no tiene transmisores vectoriales desde 2014, certificado por la Organización Panamericana de la Salud, la vigilancia es clave para que ese estatus se mantenga. Además de obtener el premio principal en la categoría Salud, otras tres políticas digitales del Gobierno Puntano fueron distinguidas como campeonas. Digitalización 3.0 en la categoría Negocios Electrónicos, Programadores 3.0 en la categoría Creación de Capacidad, y Aplicaciones para la Seguridad Ciudadana en la categoría Ambiente Apto. Los Wises Praises reconocen a individuos, gobiernos, agencias locales, regionales e internacionales, instituciones de investigación y empresas del sector privado, por sus iniciativas exitosas en todo el mundo, orientadas a aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación para acelerar el desarrollo social y económico de la comunidad, y que puedan ser replicables.